Jueves se acerca el fin de semana y para que estés al día te traigo las tres noticias más relevantes de hoy. En el mundo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio positivo a coronavirus. El mandatario fue sometido a la prueba en cuanto aparecieran los primeros síntomas y permanecerá aislado siete días, aunque continuará trabajando y realizando tareas a distancia según lo dicho por la presidencia en un comunicado. En México, el salario mínimo aumentará un 15% a partir del 1 de enero del 2021. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos informó que pasará de 123.22 a 141.70 pesos, mientras que en la zona libre de la frontera norte subirá a 213.39 pesos. A todo esto, el sector empresarial dijo estar en desacuerdo con esta decisión. En Sonora, el presidente López Obrador visitó la comunidad de Bavispe para reunirse con las familias de las víctimas de la masacre que ocurrió en esa localidad en 2019, donde asesinaron a miembros de los LeBarón. Al término del encuentro, el mandatario inaugurará una escultura en honor a las víctimas. Ahora sí, ya estás informado. Rápido y bien.